¿Cómo alargar la vida útil de tus pinceles y mejorar tus pinturas al mismo tiempo? En pintura, la premezcla es una mezcla de color de nuestros pigmentos básicos que nos permite aproximarnos a los colores de la pintura, compararlos, corregirlos y establecer un plan, tanto del valor tonal como del color. Regularmente se hacen con una espátula para mezclas, lo que nos permite hacer un mejor análisis de la pintura previo a dar la primer pincelada, además de que alarga muchísimo la vida útil de los pinceles. Hacer las mezclas con pincel está bien, y tiene sus ventajas. Ya hablaré a detalle en otro video de esta técnica, pero mezclar el color de esta forma hace que el material que estemos mezclando se meta entre las cerdas y se introduzca en la parte metálica del pincel, por mucho que lo laves, lo que eventualmente abrirá las cerdas de manera irreparable. La premezcla te permite tener el color en la parte del pincel donde debe de estar, lo que te vuelve más preciso y también facilita la limpieza del material, y por lo tanto, su conservación. Te recomiendo intentar ambas formas un tiempo y averiguar con cuál te llevas mejor, pero si quieres aumentar la vida de tus pinceles, ya sabes cómo. Gracias por estar aquí.